Quiero agradecerles verdaderamente por este aporte de máquinas de coser que nos están dando para los cinco centros de privación de libertad. Ahora van a quedar instalados para que jóvenes privados y mujeres privadas de libertad, menores de edad, puedan elaborar mascarillas para poder donar o para poder hacer la entrega a la gente guatemalteca que más lo necesita. Estamos muy contentos de poder colaborar con esto, creemos en la causa, creemos en la juventud, creemos en Guatemala per se y en lo que esté de parte de la industria eléctrica en general, generadores, transportistas y distribuidores, seguiremos apoyando esta causa como una causa muy valedera y muy importante para el país, donde todos tengamos un valor añadido, donde todos tengamos un beneficio y sobre todo una unidad como guatemaltecos.